La lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca había, nunca te metí Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer temblando al implorante de morir y hoy es tu voz que vuelve a mí el escapar de querida pero en esta soledad no vuelvas en alma mía y afiárate de mi dolor que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto no, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una mal bendición no supe comprender mi desesperación y alegre, me alegre, me alegre, era desde otro amor que solo el triste que me encontré cuando te vi tan lejos y me engañó conforme mis ojos al cerrar te ven que ven igual que ayer temblando al implorante de morir y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde que ven que ven igual que ayer que ven igual que me alegre que ven igual que ayer que si no vienes hoy que por ti aquí de la hogar en llanto No, no puede ser que viva así con este amor que ha lavado el día como una maldición.